3, 2, 1, calla Empiezo yo, hermano sabes que mejora No sé qué pasa, ya llegó tu hora Estabas abajo en el castillo negro Y otra vez te pena que el febre siempre abandona Estás hablando de abandonar Es un 4x4 pirate del lugar No puedes ni siquiera ni respirar Si hubiera abandonado no hubiera vuelto al mismo lugar Cállate perra, si no puedo respirar Es porque este titán avalancha y pisa fuerte con la tierra Pero pilla mi hermanito, ya te encierra Ya te encierra Que no, que vives del puro cuento Si no puedes respirar es porque batallaste contra mí Y ahora vives bajo el cemento Cállate hermano, si sabes que intento ganarte Pero es que me sales solo, tengo demasiada arte Tienes demasiada arte y yo estoy muy contento Es verdad que acabé debajo de tus cimientos, tus cementos Me la suda hermano, voy contento Tan fuerte grité, lo reviento Tan fuerte grité, lo reviento Soy un tonto que está perdiendo el tiempo Ya he venido aquí solamente a ser el tonto como otro Estoy cabalgando, dando clases a los otros Si dime tú que verdad, estoy perdiendo el tiempo Con tú encerra Con el que tengo el frente tal vez No lo sé, pero eres tú, él te lo sabrá Pues no es mi culpa si me intentas ganar una y otra vez Así es como pierdes el tiempo hermano Que eres tonto, que te crees hermano Hace tiempo ya te gané Tú pierdes el tiempo golpeando siempre a la misma pared Lo golpeo a la misma pared retrasado Que quiero conseguir nada si ya te he ganado El día ha llegado en el momento inesperado Ey Fede, bien jugado Claro que sí, me ganaste amigo en los cristianos Y el jurado encima llevaba tu apellido Y no es por ser vendido Es por decir la verdad a la cara hermano Es que te has sorprendido No me sorprendo antes nada gilipollas Dice te globo No me ahogo, tú te tragarás mi polla El respeto me lo gané igual que todo No te ganaste el respeto igual que todo Estás sobrevalorado y inflado a los globos Que eres bobo No eres bodo Porque hasta eso los hace mejor que tú en todo Vosito, no eres bobo Ira, mira, 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 mira Boten arriba, mira, mira, mira Mira, mira, mira Boten, пользовad arriba Vosito, vxo Voten No Bueno que no votan Es que el uno a uno votan Réplica Réplica Ahora es un 8x8 para demostrar que soy mejor en el lugar Mi bala no va a lanzar porque va a lanzarte contra tu cuerpo Es por eso que voy a acertar mi tira aunque esté ciego y te dejaré muerto Mi cuerpo está más que tuerto, está cegado Por eso el rey es el que ha coronado a otro tonto que tenía aquí al lado Y me da igual que este gane porque llevo 40 horas despierto y más que engrifado Ah, claro que voy yo, gilipollas, pero sé coger el patro No como tú que todavía estás empezando Me da igual, te quedas calvo Soy Fede contra Globo, no me salvo Joder puta que bajas de sí Si yo traigo la cruz y reviento ya tu tesis En Santa Cruz no los gris ya llega tu Messi Toma tu gol, puta, eres Messi Cállate hermano y vete a cambiar el canal Es irónico que digas que sabes coger el patrón cogiéndolo mal En fin, te lo haces fatal Yo sé es grindar y en tu culo grindar Hermano, ¿qué te pasa si tengo demasiado flow dentro del cuerpo? Y podría moverme y podría dejarte muerto Y no es que la leyenda haya vuelto Sino que soy lo mejor como un regalo cuando a ti te desenvuelvo A mí no me desenvuelve nadie Me desenvuelvo solo cuando estoy improvisando en la calle No como tú que eres un puto don nadie Que solo piensas en la fama y en nada más No sé qué hablar de ti si casi ni te conozco Miro a Fede pero acepto, lo detesto No sé qué pasa hermanito, casi aborto por un tonto Que en esta mierda siempre se cree perfecto Que coño, yo solo busco la fama tío ¿Eso quién se lo cree? Quizá los cristianos algún amigo tuyo Pero aquí no capullo Yo no busco la fama Yo busco las frases con las que te destruyo continuamente Intentas improvisar y que salga de tu mente Pero es que no ves que estás seco como un afluente Que ya no está lleno Yo voy de pleno, tú no Como en los bolos de tirado, semipleno Yo sí que soy consecuente He mejorado con el tiempo Lo sabes tú y toda la gente Hijo de puta Te pones enfrente Después de tanto tiempo Puto demente Primeras batallas que pasé contigo Y me viste crecer Y ahora la cara me dice que no tengo el nivel Hijo de puta Mereces morir Pero no contra mí Que sea contra él Último Yeah Yeah, yeah, yeah No, no quiero pasar la tienda Lévalo de Jurado En 3, 2, 1 Vas a ver tu lobo Un aplauso gente A ver A ver A ver A ver A ver